¿Cuál puede ser el papel de las CAMs, Ignacio, en concreto, del CI Plus en el desarrollo del mercado del connected TV, televisión híbrida, televisión conectada? Bueno, hay varios factores que hemos comentado ya repetidas veces en lo que llevamos de discusión. Uno es que hay una fragmentación de tecnologías de seguridad, me refiero ahora a DRM. Por otro lado, estamos diciendo que probablemente el éxito va a venir de la mano de servicios hibridados, no de servicios online puros, sino de la paquetización de servicios online con servicios broadcast que permitan dar contenidos en directo, que permitan dar una calidad hoy alta definición, multicanal, que es difícilmente replicable en la difusión de vídeo verde top. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que las CAMs, los módulos CI Plus, como un dispositivo de propósito específico que abstraiga toda la parte de seguridad de los televisores, como un accesorio de los televisores y que permita aunar tanto el acceso condicional para los servicios broadcast como el DRM para los servicios over the top, sin que los proveedores de este tipo de servicio híbrido tengan que soportar cada una de las tecnologías, de los flavors que implementan cada uno de los fabricantes de televisión. Es decir, abstraigo esa fragmentación y me voy a un accesorio que me permite dar esos servicios con una tecnología homogénea de seguridad. Yo creo que tiene, en ese sentido, un papel que jugar. Evidentemente, va a seguir existiendo soluciones de seguridad en bebidas en los televisores, pero que creo que pueden coexistir. Yo creo que en ese sentido también es buena noticia que desde hace, en fin, recientemente el DVB ha acogido en su seno la especificación CI Plus, que antes evolucionaba, era una iniciativa en determinado número de empresas privadas y evolucionaba en paralelo, ahora ya es una especificación más de UVB. Se está trabajando en una nueva, precisamente en una especificación de módulos de CI Plus híbridos compatibles con HBTV. Y, insisto, yo creo que eso marca claramente que el sector, tanto los proveedores de servicio, proveedores tecnológicos, los fabricantes, ven en las CAMS una posible vía para llevar todos estos servicios. Gracias. 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 Gracias.